Se viene una nueva edición del Festival de la Sierra del Folklore y del Salame Tandilero Juana Chazarreta y Andrés Andraca. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntenos cómo viene la organización. Empieza y sonar, bueno. Bien, muy linda. ¿Has hecho un lío? Un poquito, sí. Ahora vamos a hacer otro fin de semana con el festival. Otro fin de semana. Bueno, una vez más, este es el 37, las 37 ediciones del Festival de la Sierra. La décima que hacemos en conjunto con... ¿Ya la décima? Sí, la décima. La primera fue el 2011. ¿2011? Ay, pensé que era cómo pasa, chicos. Diez años. Pensé que hicimos la nota acá y me parece que fue hace nada. ¿Viste? Pero bueno, y la verdad que es lindo verlo, ver cómo creció, ver cómo la gente respondió. Tuvimos ahí como un momento, se sobra cuando se separó el festival competitivo del folclórico ahí en el anfiteatro, pero... Claro. Ahora queda todo, digamos lo que es, cantantes. Sí, y la feria de gastronómica. Y la feria de gastronómica. Y la feria de gastronómica. Sí. Bueno, a ver, arranquemos. Bien. Jueves. Jueves, bien. A partir de las 20 horas, ahí arrancamos. Este, el himno nacional, este año vamos a arrancar con el himno nacional, que no lo hacemos en otros años, este año sí, para arrancar así. Este, bueno, feria de artesanos, gastronómicos, por sobre todo para, digamos, degustar de buenos salames, buenas bondiolas, los choris, para arrancar. Después, bueno, los artistas, artistas de Tandil y de la zona, de la región. Y para cerrar el jueves, los salteños, los del portesuelo. Esa es la primera noche. Ah, ¿todo eso es la primera noche? Eso es la primera noche. Ah, bueno. Para arrancar. Exacto. Después, viernes. La segunda noche. Y el viernes tenemos al Negro Álvarez. Exacto. Que nos va a leidar con su humor. Yo también quiero rescatar, al igual que Andrés, el aporte que le hacen los artistas locales. Por supuesto. Y los artistas de la zona de Tandil, de distintas ciudades que son vecinos nuestros. Porque la verdad es que uno siempre como que pone el énfasis en la figura central que viene de afuera. Pero sin ellos también es difícil hacer el festival. En este caso, tenemos casi 150 artistas, entre los cuatro días. Entre lo que es local y regional. Porque tenemos artistas espectaculares, la verdad. Totalmente. Sí, sí, sí. La verdad que nos acompañan. Algunos los ven en la defensa, en el kiosco, en la carnicería. A veces, pero después los vas a ver y decís, qué bien. No están en la pantalla grande porque eligen vivir en el festival. Y decir también, decir también que, digamos, como que hay gente a la espera que quieren participar y no nos dan los tiempos. No nos dan los tiempos. Así que eso es muy lindo. El jueves, el negro Álvarez. El viernes, el negro Álvarez. El viernes, el negro Álvarez. El sábado, bueno, estamos con Juan Braceli nuevamente, una vez más. Juan, ya que es de la casa. Sí. Es un tandilense más. Vamos a presentar el salame, que este año... Ana, Juana, por favor, el año pasado fue el obelisco. Sí. Tenía que medir, era el pedido del intendente. El año pasado como que se zarparon, se pasaron de metro. Sí, sí, nos pasamos como... Les había pedido, no sé, tantos metros más y ustedes hicieron. Sí, Miguel Lungui nos había pedido hacer 5 metros por año hasta llegar a los 100 en la primera edición de los 16 metros. Y el año pasado, como bueno, siempre uno busca renovar, contra quién jugar, digamos, en este juego lindo del salame de Mar del Mundo. Claro, los de Córdoba. También hicieron lo suyo. Un famoso tupé. Está bueno, pero está bueno, porque entonces tenemos alguien contra quien... Claro, y el año pasado se excedió... No, el año pasado lo que hicimos fue que queríamos llegar a los metros del obelisco. Sí. Del obelisco porteño, que medía 69 metros, y llegamos a 87. Se nos pasó un poquito. Se fue. Así que bueno. ¿Cómo superar eso? Y bueno, empezamos a ver qué otros íconos, así, monumentos de distintas ciudades del mundo podíamos llegar a retar en este reto. Y empezaste a viajar. No, viajar sí, viajamos por internet. No viajamos físicamente. Pero bueno, nos pareció una linda propuesta tratar de igualar a la Estatua de la Libertad. Por favor. Que está en la ciudad de Nueva York. Sí. ¿Cuánto tiene? 93. Ay, chicos. 93 metros. Así que bueno, vamos a tratar de llegar. Esperemos que sí. Eso va a ser el sábado. El sábado. El sábado. Y el domingo tenemos el cierre con Natalia Pastoruti y Miguel Ángel Cheruti. Un cierre súper. Qué maravilloso. El arco con dos excelentes artistas. Sí. ¿Todo estas jornadas arrancan a qué hora? 20 horas de cada uno de los días. Sí. ¿20 horas? Hasta que... Sí. Volvemos una vez más. La gente ya lo sabe, pero se lo vamos a comunicar. Entrada libre y gratuita a los cuatro días. Tienen la oportunidad de ir y disfrutar de todo esto. Sí. ¿Qué es lo que pasa? El otro día alguien me preguntaba cuántos festivales, entrada libre y gratuita hay en el país. Este. Este. El único. Es el único. Sí, porque para los shows, a ver, hay muchas fiestas que hacen, bueno, pero después cuando entras a ver a los artistas hay que pagar. El esfuerzo es muy grande de todos nosotros en conjunto, muy, muy grande. Sí. Por eso invitamos a que nos acompañen, digamos, toda la ciudad de Tandil y en los fogones, en todos los puestos que hay. Bueno, que disfruten. A ver, hace meses que estamos trabajando, pero termina de cerrar con las gradas llenas. En estos cuatro días, claro, claro. Pero con las gradas llenas de... Saben que, bueno, uno se va de vacaciones y se encuentra con gente de todo el país, ¿no? Y te preguntan de dónde sos, de Tandil, uy, los salamines. Y esta cosa que uno dice orgullosa, somos denominación de origen. Sí. Hay gente que sabe, hay gente que no sabe. Sí, es verdad, sí. Y la verdad no lo pueden creer. Y la verdad también es que con este esquema que hemos encarado, digamos, de hacer el salamines medio del mundo, tenemos una llegada a muchos medios. Al mundo. Sí, que nos consultan, que está muy bueno. Así como estamos muy conformes, también aprovecho para decirle a la gente que, además de que vayan y que va a haber precios muy, muy buenos en lo que es toda gastronomía. Muy rico. En el Fogón, tanto en el Fogón que está a la derecha donde está la gente de la Peña, sí, en la izquierda del DOT. Vamos a hacer, una vez más, renovamos nuestro compromiso con el Banco de Alimentos. Va a haber un bono contribución, donde se va a sortear una guitarra que nos donaron, va a haber metros de salame, va a haber varios premios. Así que les pedimos que también, si tienen la intención, colaboren con el Banco de Alimentos, que van a tener salame más largo del mundo. ¿Cuánto valen los bonos? 100 pesos. Dos bonos. Dos bonos. 100 pesos. Sí, por eso. Es una linda oportunidad. Y después también nosotros, como parte del atractivo gastronómico que tiene el salame más largo del mundo, este año volvimos a hacer la acción que hicimos el año pasado con la Asociación de Restaurantes, Hoteles, Bares y Restaurantes de Tandil, y tuvimos la grata sorpresa de que el año pasado se habían anotado 18 locales gastronómicos y este año se anotaron 30. Claro, que abren el domingo. Que abren el domingo y que le vamos a tratar de que le conviden a los turistas que andan por Tandil de Salame más largo del mundo. Mirá acá lo que nos escriben, nos dice que bueno, el festival es gratis, entonces estaría bueno que la gente colabore con la limpieza. Una bolsita cada tandilense habrá de la fiesta, hará de la fiesta tandilera mucho mejor. Sí, es muy buena propuesta. La verdad es que nosotros nos preocupamos. De hecho, si me van a ver a mí muchas veces limpiando las mesas, porque queremos que esté siempre impecable. Y es algo que nos han resaltado desde algunos lugares, que no puedo decir mucho, pero nos han resaltado que somos las únicas instituciones que dejamos el predio en condiciones de un día para el otro. ¿Es buena la propuesta? Es muy buena. Tomar conciencia entre todos, cada uno con una bolsa, no tirarla, llevarla a tu casa, si está lleno el cesto no la dejes. Además, le hace bien a todos nosotros. Una cosita, por primera vez tenemos una promoción dentro del festival que es la siguiente. Todos los chicos que se quieran anotar para la Escuela de Danzas de la Espeña y el Cielito, para preparatorio y primer año, si se inscriben dentro del festival, tienen cuatro meses bonificada la cuota de 100%. O sea, medio año gratis. ¡Ay, qué bueno! Queremos que se llene la peña y el Cielito se llene, que vayan más chicos y familias a la peña. Porque llena ya está. Llena ya está, por eso la aclaro. ¡Qué bueno! Chicos, agradecerles mucho. Así que los esperamos. Y esto, felicitarlos siempre por el trabajo, porque es un trabajo tan enorme, armar todo, convocar la gente, los artistas, todo gratis. Así que realmente es una fiesta de todos, donde, bueno, trabaja poca gente y hay que hacer muchas cosas. Sí, pero lo hacemos con gusto. Muchas gracias por ayudarnos a promover. Por favor, Juana Echazarreta y Andrés Andraca, bueno, estuvieron aquí contándonos acerca de esta nueva edición del Festival de la Sierra del Folclore y del Salamé Tandilero.